prepárense para el caos y la adrenalina representando latinoamérica en el free fire world series steward el fucking demonio granadero de all glory gaming nos cuenta cómo vivió el momento que lo trajo al mundial creo que es el mejor momento de mi vida hasta ahora porque entre bajas y altas ya como apuntarme por vencido en algún momento pues el sol no tiene que alumbrar un sentimiento creo que no se puede explicar sin mentirte daría lo que fuera por volver a vivir ese momento digamos fue increíble la verdad como si se tratara de una profecía su destino se cumplió mi mamá antes de irme me dijo vas a ir a ganar porque lo soñé y a mí que yo también iba con esa energía con ese positivismo entonces preciso pues se campeona no y pues de una playa a mi mamá le dije más lo logré que es campeón como que ya está escrito de que así van a pasar las cosas y así pasó y con la mejor mentalidad ellos darán el todo por el todo equipo estamos mentalizados de que vamos a dar un buen papel entiende porque nosotros sabemos de lo que somos capaz va a ser un buen papel como capitán y mis jugadores también o sea estamos conscientes de que vamos a llegar es a romperla la vamos jugarnos todo por el todo vamos a hacer las cosas bien con cabeza fría y creernos capaces de que de todo y de lograr todo apoye estos valientes guerreros en su camino al máximo torneo la free fire world series y 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